Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Voy camino de la vida, muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero, tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna Deshichado en los amores, soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante El día que el pueblo me paré Ese día voy a llorar Me alejará Ese día voy a llorar El día que el pueblo me las cante Lo que el pueblo me la vale Y yo me lo voy a llorar Gracias.